¿Por qué? ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué todo termina en llanto si nos amamos? Tal vez, tal vez debemos de cambiar Borrarlo todo y empezar Borrarlo todo y empezar Volvamos a intentar No podemos terminar Con nuestro gran amor Dándole gusto a lo que nos lastima Volvamos a intentar Y vamos a demostrar Que nada y nadie podrá Ya separarnos nunca en esta vida Volvamos a intentar Tal vez, tal vez debemos de cambiar Borrarlo todo y empezar Borrarlo todo y empezar Volvamos a intentar No podemos terminar Con nuestro gran amor Dándole gusto a lo que nos lastima Volvamos a intentar Volvamos a intentar Y vamos a demostrar Que nada y nadie podrá Ya separarnos nunca en esta vida Volvamos a intentar No podemos terminar No podemos terminar Con nuestro gran amor Dándole gusto a lo que nos lastima Lo que nos lastima Dándole gusto a lo que nos lastim Bónimo de gusto a lo que nos lastim Toma